El bloqueo a Luis Fernando Camacho en el aeropuerto del Alto fue seguido en todas partes. El secretario general de la OEA fue uno de los primeros en manifestarse y después otros personajes se dirigieron al gobierno con mensajes de protesta. Uno de los primeros pronunciamientos fue el del secretario general de la OEA, Luis Almagro. En su mensaje en su cuenta de Twitter dice, solicitamos a las autoridades de Bolivia que se asegure la libertad de movimiento y circulación de Luis Fernando Camacho. Carlos Mesa escribió más tarde. Exigimos al gobierno que retire inmediatamente a sus grupos de choque del aeropuerto del Alto y nos solidarizamos con Luis Fernando Camacho, que es víctima de vejámenes y agresiones injustificables. Evo Morales debe entender que su tiempo como gobernante se acabó. En la mañana de este martes, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, hablaba con Unitel y también escribía en su cuenta de Twitter. Condenamos enfáticamente el atropello que sufrió el presidente del Comité Cívico, Fernando Camacho, en el aeropuerto del Alto. Y responsabilizamos al gobierno nacional de lo que pueda ocurrirle. El vocero del CONADE, Waldo Albarracín, también se manifestó temprano en las redes sociales. Allí escribe, denunciamos que hordas de funcionarios masistas cercan al aeropuerto del Alto para evitar que el cívico Fernando Camacho ingrese a la ciudad de La Paz. Con ello, se está violando flagrantemente la libertad de tránsito por todo el territorio nacional que tiene todo ciudadano. El senador Oscar Ortiz hizo alusión a la auditoría de la OEA en curso a propósito del pronunciamiento de su secretario general. La OEA dice en el mensaje, no puede seguir en Bolivia con auditoría electoral, dando apariencia de normalidad, mientras el gobierno de Evo Morales promueve grupos de choque contra ciudadanos que realizan protestas pacíficas. Se necesita una misión de derechos humanos y de democracia para la paz social. Y de democracia para la paz social.